Y es diferente a sus signos y a tu otro calor Te digo lo que siento, me rompes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi grato de siempre tan predecible ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Me asco, tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Todo se llorará y la verdad me da igual Yo viví esta cena y con mucho pena te digo yo Conmigo no Tengo que podías, pero me devuelves y te quedo Mi corazón Tú, mi grato de siempre te sentí Y ahora no te quedan bien Así que corre, corre, corre corazón Y a los dos yo siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras, pero venía Que mis lágrimas jamás te voy a dar Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Lo he hecho ya y la verdad me da igual Así que corre, corre, corre對吧 Tú, del de siempre es tu mismo asintiops Ya, ya lo sé Ya, ya sabes ya se De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero venía Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas y en verdad De dejar tu verso más estaré más Así que por ahí como siempre y no olvides que estás Lo he hecho ya y la verdad me da igual Lo he hecho ya y la verdad me da igual Lo he hecho ya pero al final me da igual Gracias por ver el video